El avamproyecto de ley sobre el aborto sigue acumulando reacciones de toda mena. Ahora es el expresidente del Partido Popular, el señor Aznar, el que ha criticado las nuevas medidas del gobierno socialista en un meeting. Legislar sobre la vida humana en España y sobre los seres humanos en España, ha pasado de eso nada más. No me lo he dicho. No me lo he dicho. No me lo he dicho. No, no, pero yo le digo que marchi. Yo le digo que marchi. Yo le digo que marchi. Si usted no rectifica, no rectifica. Yo le digo que marchi. Gracias. No pasis pel medio de las cámaras. Ahora ya paso para que yo no me sembli. Ahora ya paso para que yo no me sembli. No puedes mentir la audiencia. Si es tan amable, sisplau, vol marxar, vol marxar. Ahora te daré la última explicación en este programa. Digues, digues, digues. Yo no he dicho lo que Agustí ha dicho. No puc aguantar. És la fira constant a la que vostè creu que pot sotmetre. No, jo no. Gràcies, molt amable. Avui tenim un tema. El tema que tenim en el dia d'avui és si s'utilitza l'avortament com a eina electoral o si l'avortament és realment una eina electoral. El Partit Socialista, quan arriba el moment de les eleccions, utilitza temes que sap que, d'alguna manera, atien una part de l'electorat, no només del Partit Popular, jo crec que en general del comú de la societat, perquè són temes que tenen a veure o amb la transcendència, o amb el sentit de la consciència, o amb la vida. Iñó Cañas. Buenas tardes. Yo en primer lugar quiero decirte que para mí es un placer estar aquí contigo y que me parece... No, no, no. Y que personalmente te lo digo no por el hacerte de la rosca. Eres de las personas que mejor conducen tertulias complejas. Yo quiero decírtelo porque... No, yo... No, no. No, no, de verdad. Bueno, de cualquier manera, vamos al tema. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una, el momento, la oportunidad y el tema de fondo. Yo creo que evidentemente el gobierno Zapatero utiliza determinados temas especialmente sensibles para desviar la atención. Y es fácilmente contrastable porque no lo llevaban en el programa electoral. Entonces, cuando uno cree que hay temas que son socialmente... Avances sociales y que cree que son realmente temas que tiene que proponer a la sociedad y que la sociedad tiene que dar al refrendo, los presentan en sus programas electorales. Yo creo que ese es el compromiso básico que uno tiene que tener con la ciudadanía. Cuando se presentan las elecciones, decir qué va a hacer. Y si este creía que era un tema especial... Pero en el programa se ha hablado del debate. No, no, no. Decía que... Ya, ya. Pero una cosa es el debate y otra cosa es proponer una modificación de la ley o una nueva ley. Pedíamos que iba mucho más allá de propuestas que estaban en el ambiente que era básicamente la de poner un poco coto a una ley que despenalizaba el aborto y que dejaba abierto muchos flancos. Por un lado, no dejaba claro lo que sería una ley de plazos que es lo que creo que si algo existe es un mayor consenso de las sociedades, es la ley de plazos, y dejaba abierto cosas como las que vimos a final de última legislatura con situaciones de abortos de seis, siete meses que son absolutamente intolerables en una sociedad moderna. Quiero decir, que yo creo que así como el gobierno ha sido muy valiente en ocasiones a proponer determinadas cosas en avances que él cree que son sociales, en esto no se atrevió a proponerlo en el programa electoral para no perder votos y poder obtener una mayoría sustancial y ahora lo propone como un avance social. ¿Para qué? Para desviar la atención del tema de la crisis, es obvio. Yo he de confessar d'entrada que, com que no em guanyo la vida amb la política, no conec la lletra petita d'aquesta llei de l'avortament. El que no es pot fer és posar-lo al mig del debat públic en forma de denunci. Es un atemptat contra la vida, es matar. Y continuemos una miqueta más con este tema si se utiliza el avortamiento como una herramienta electoral. ¿Es posible que el Partido Socialista y el Partido Popular arribin un concés? Vosté que es neutral, señor Cáñas. Me parece que no. En primer lugar, porque el Partido Popular realmente ha manifestado en numerosas ocasiones que frente a este tema tenía unos principios que parecen poco compatibles con la propuesta del gobierno. Y en segundo lugar, porque el propio gobierno parece que quiere hacer pocos esfuerzos por llegar a un consenso. Porque la medida que propone, que en principio yo creo que podía recibir una buena parte del consenso del Parlamento, a excepción quizás de los partidos conservadores, pues realmente a veces lo pone un poco difícil. Porque, aunque sí que es cierto que ha habido unos... un consejo asesor de la ley, hay algunos aspectos que lindan un poco o hacen difícil llevar un consenso sin haber discutido previamente con estas fuerzas políticas. No me refiero tanto a lo que sería una ley de plazos, que estaríamos entre las 12 y 14 semanas, sino con lo que es la edad, la edad en la cual la mujer o la adolescente puede decidir tomar esta decisión sin consultar a los padres, que son los 16 años. Más allá de que es cierto que en algunas ocasiones... Cáñez, Nebrera, un moment. Senyor Espot, heu escoltat algunes noies de 16 años o algunos nois que diguin la seva opinión sobre eso? Lo que sí que es cierto es que hay miles y miles y miles de adolescentes de 16, 17, 15 años que abortan. Eso es verdad. ¿Qué? Situen el tema, estem en un segon tema, si anireu a votar, no aniran a votar la gent, ja és evident que en aquest moment els partits polítics tenen, senyora Nebrera, vostè ho sabrà, i senyor Cáñez, que hi ha una preocupació real perquè la gent vagi a votar o no. El cas és que l'abstenció preocupa relativament. Preocupa abans perquè d'alguna manera legitima el resultat. Sí. Però és que és igual quin sigui el resultat. Encara que aniris a votar un 20% de la població, els mateixos càrrecs es repartirien entre els europarlamentaris. Vegin aquesta imatge dels líders europeus de la dreta que ha posat aquí, ara veuran vostès una imatge, mirin. A veure, senyor Cáñez, em vol comentar aquesta imatge, podem treure'ns de la crisi els que ens hi van ficar i mirin quines fotografies, quines cares han posat. Senyor Cáñez, falta la seva. No, no. Però si d'aquests solament en governa un. Els altres no poden fer res. I per Lusconi... I ja està. De altres formas, sí, antes, esto se puede ligar con la reflexión que hacíais acerca de ese alejamiento progresivo de parte de la ciudadanía de las elecciones y de la política. Claro, cuando uno ve esto, se acuerda de Goebbels, que fue el ministro nazi de propaganda. El Partido Socialista lleva haciendo varias campañas utilizando métodos propagandísticos que pueden ser muy efectivos para conseguir determinados resultados electorales, pero son desoladores y devastadores para la democracia. Es decir, esto... La ciudadanía tiene que saber lo que se juega en las elecciones. Y para eso se requiere de pedagogía y se requiere de información. Esto no es información. Esto es propaganda. Y la propaganda en campaña electoral tiene una función. Pero esto es algo más que propaganda. Esto es demagogia. Esto es un insulto a la inteligencia de los votantes y de los ciudadanos. Porque todo el mundo sabe que lo que se juega en Europa nada tiene que ver con esto. Lo que se juega en Europa es casi el 80% de la legislación que nos afecta cotidianamente. Y que, sin embargo, no somos conscientes de lo que nos jugamos. Nosotros, desde Ciudadanos, desde la coalición que nos presentamos a las elecciones, Libertas Ciudadanos de España, lo que proponemos es justamente explicar a la gente de que la forma de comprometerse con la política europea, que es algo imprescindible, requiere de una proximidad democrática. Es decir, nosotros, los europeos, no escogemos al presidente de la Unión Europea. Nosotros no votamos a los diputados que escogerán el gobierno de la Unión Europea. Y, sin embargo, la mayoría de la legislación que nos afecta cotidianamente se escoge en ese foro. Entonces, la única forma de que los ciudadanos se sientan partícipes de una campaña electoral es saber que de su voto va a decidirse el gobierno y las decisiones políticas que de él emanan. Claro, cuando uno ve esto, uno lo que le da ganas es de quedarse en casa. Y, desgraciadamente, aquellos que se crean que ese es el mensaje electoral que pueda acercar Europa a los ciudadanos, pues, yo creo que se equivocan. Lo que sigue es cierto es que probablemente lo que dicen es verdad. Creo que lo que quieren es que no vayamos a votar. Las elecciones europeas, respecto al problema o a la preocupación que pueden tener los partidos políticos sobre si irá o no anirá a votar la gente, se ha de tener present que hay un alt grau de desafección política. Y, hablando de este video que el PSOE, increíblemente, realmente, tienen que estar muy contentos, señor Cáñez, porque es el video más visto a España en las últimas 24 horas. Sí, generalmente la basura... suele atraer bastante la atención. No, los videos más frikis y más chungos son los que más atención atraen a la gente, pero justamente por eso, por el morbo de la basura. Yo creo que, sinceramente, ese tipo de publicidad electoral tendría que estar prohibida y debería estar prohibida por la decencia de los partidos. Yo creo que es muy difícil pedirle a la ciudadanía que se tome en serio unas elecciones cuando uno le invite a ir a votar pensando que es idiota. O sea, yo creo que a la ciudadanía hay que considerarla hay que respetarla. Y ese respeto, como bien decía antes una señora, se fundamenta en, uno, pensar que son personas inteligentes porque lo son, respetarlas y después ir a la calle pedirle el voto. Y dejarse de estas cosas que lo que tienen como intención es que hablemos aquí, desde luego son muy efectivas, pero a mí me gustaría que empezáramos a asociar ese tipo de propaganda electoral sobre, la gente merece ser respetada porque la gente tiene criterio, tiene opinión. Lo que sí que es cierto son dos cosas. Uno, primero, uno para opinar no tiene por qué votar. Uno en el momento que es ciudadano tiene todo el derecho a opinar porque además paga impuestos. Todo el mundo los pagamos. Cada acción comercial que hacemos pagamos impuestos. Por nuestra vivienda pagamos impuestos. Por nuestros coches pagamos impuestos. Pagamos impuestos por ser ciudadanos y por lo tanto tenemos el derecho a exigir qué es lo que se hace con nuestros impuestos y opinar políticamente. Esa ecuación, si tú no votas no tienes derecho, no. Uno tiene que votar porque además tiene que querer incidir en qué decide para poder después exigir a ese que te dijo y que no cumplió. Pero yo creo que hay que separar eso, como bien decía el oyente. Y después, pues, lo que comentábamos con el tema de las llamadas. Es decir, realmente, yo creo que es el momento en que los políticos, todos, hagamos el esfuerzo por explicar a la gente, por tener pedagogía y que no acercarnos a la gente a explicarles que vaya a votar cada cuatro años para ir a votar a Europa sin haber explicado la importancia y la relevancia que tiene Europa. Como bien decía ese señor, el último que ha llamado, realmente nuestro nivel de bienestar se ha fundamentado también por nuestra pertenencia a Europa. Y ahora existe un espacio europeo que tenemos que construir porque si no, no seremos capaces de enfrentarnos en un mundo global y que hayamos marginados. Y eso al final nos acabará afectando al bolsillo también y a nuestro bienestar. Yo lo que creo es que Europa se tiene que construir desde los ciudadanos y me gustaría que todos los representantes que salgan de nuestra circunscripción que es España para representarnos en el Parlamento Europeo entendiesen que Europa se tiene que construir para y por los ciudadanos y no para los estados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!